Tu raza cobriza, vigorosa y resuelta, que construyó pirámides y acuñó sus consejas, arrancándole frases a la voz de la piedra. Escucha mi plegaria, mocitada en silencio, bajo la luz filtrada de tus antiguos templos, refrendada en las voces de cantares eternos, de una raza que guarda vigente sus recuerdos, de un pueblo misionario que mira el firmamento, boteando las estrellas con los pies en el suelo, mientras tembla su espíritu y renueva su aliento ante verdes heraldos que anuncian nuevos tiempos. Mérida por la rosa de los vientos, por los cuatro puntos finales, por distintos sentidos los cabales y por los cuatro antiguos elementos. Mérida siempre, en todos los momentos, se sube a mis presiones arteriales y viaja con mis cartas credenciales, en el golpe de voz de mis acentos. Mérida, huele a todo lo que huelo, me sale a vino cuando pruebo el vino y es una nube blanca en cualquier cielo. Su súbita memoria me desgarra y hacia ella salgo por cualquier camino, a la primera cuerda de guitarra. Mérida, Mérida por la rosa de los vientos, por los cuatro puntos capinales, por distintos sentidos los cabales y por los cuatro antiguos elementos. Este fue el trípico con versos de don Luis Pérez Salido y Fernando Espejo. Ahora quiero recordar un poema, pues, que he dicho en muchas ocasiones en este foro. Pero creo que ese poema les hace recordar muchas cosas a ciertos amigos, ciertos compañeros, que a la vez que lo digo, no pensaba decirlo hoy, pero me lo han solicitado. Y como hace tiempo que no lo digo, se los quiero dedicar también a ustedes. Es de un autor español, Rafael de León, y él lo tituló Romance del Feo, para todos aquellos que no han perdido la vida. Ya se me olvidaba, amigos, que ayer prometí contarles los motivos y razones de por qué me hice soldado. Mientras le di una carta, pues estaba recordando. Yo era el chaval más humilde, más bueno, más desgraciado, que se inscribió los padrones de la cabecera rastro.